Hola chicos, bienvenidos al Rincón de ANIMR. En esta ocasión les traigo un video especial con motivo de este 14 de febrero. Estoy visitando la floristería Bungut, que se localiza en el mercado de Jamaica. Es el local 875 en el carril 3. Acompáñenme a conocerla. Nos encontramos en la floristería Bungut, que se localiza en el mercado de Jamaica. Nuestra amiga Banette nos hará el favor de acompañarnos en este recorrido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos, adelante. Acompáñenos a conocer la floristería. Bueno chicos, pues aquí pueden ver de los productos con los que cuentan en la floristería. Como ven, ya están preparados para un regalo especial. Por favor, Banette, ¿nos puedes comentar qué tenemos aquí? Hola, mira, estos los tengo denominados como cerveceros. Llevan sus frasquitos con mango, cacahuates y gomitas. Puede que lleven cerveza o una botellita de vino tinto. También los tengo, si gustas, con vino rosado y la caja sería en rosita, como un toque más femenino. De estos nos puedes comentar las diferentes presentaciones. Aquí veo que tienes este, en este caso con vino. Con vino tinto. También los tengo con cerveza. Miren, aquí pueden ver. Una cerveza. Sí, con vino rosado. Aquí lo tienen con vino rosado. Digamos que este podría ser considerado más para obsequiar a una chica. Ajá. Y en este caso para un caballero. Sí. Ok, miren, pues ya pueden darse idea de qué pueden regalarle a sus novios en próximas fechas. ¿Nos puedes comentar el rango de precios? Este modelito lo tengo de entre $2.80 a $3.50. Ok. Bueno, chicos, también deben de considerar que conforme se acerque la fecha, puede ser que los precios suban un poquito. Pero aquí tienen una gran alternativa para hacerse de ese regalo especial. Pues aquí están otras presentaciones. Ya saben, contienen varios frascos, un juego de chocolates y una bebida especial. Es una gran alternativa por si quieren un regalo original, pues aquí lo pueden encontrar en la floristería Von Good. Aquí tenemos otro ejemplo. Es un arreglo de rosas, pero bueno, nuestra amiga nos va a comentar exactamente las características de este producto. Esta la tenemos catalogada como una caja plana. Esta lleva 25 rosas. Todas las rositas que trabajo son de invernadero y les duran una semana. Lo bonito de esa caja es que como va abierta, le lucen todos los botones. También la tengo en pequeñita con 16 rosas. Igual le dura una semana y le lucen todos sus botones. Toda la rosa abre. Ok. ¿Y este qué rango de precios tiene? Este va de $2.50 hasta $480. Ok, miren, para que se den una idea de los costos. Y como dice nuestra amiga, pues sí es una excelente alternativa. Y el hecho de que luzca así desde a primera vista, miren qué hermosa se ven todas las rosas. Para los que apenas se van a declarar, yo creo que sí les dicen que sí, ¿no? Y para aquellos que quieren reforzar ese amor por su pareja, pues aquí tienen una gran alternativa. Bueno, continuamos también con conjuntos de rosas. Por favor, ¿por favor, nos puedes platicar? Sí, estas cajitas, cualquiera de aquí, estas las podemos entregar cerraditas si gustan. Estas ya van un poquito más completas, llevan rosas, chocolates y tengo esta otra que también lleva vino tinto. Las cajas son de madera, ya cuando se acabe su arreglo la pueden ocupar para guardar cositas, que nunca está de más. Entonces la caja es de madera y en este caso, por ejemplo, ¿la rosa tiene alguna base abajo para conservar? Todas las rosas van clavadas en uno así, para tenerlas bonitas siempre es importante que mantengan hidratado eso, así es que es la esponjita verde. Ok. En esa van clavadas, de hecho no es necesario que mojen las rosas, lo único que se tiene que mantener húmedo es la esponja. Ok. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos puede durar así el botón así colorido? Las rosas les duran una semana. ¿Una semana? Ok, miren, pues ya saben, si quieren venir con tiempo, pues calcúlenle y en una semana, bueno, pueden tenerlas perfectamente para obsequiar. ¿El rango de precios de estas cajas? De estas cajitas va de $450 a $650. Ok. Continuamos con más cajitas. En este caso, ¿este tamaño cómo lo denominan? ¿Ya es el más pequeño? Estos son cubos de rosas, la base mide 15 por 15, estas bases no cierran, la idea es que desde que usted llegue con el presente se pueda apreciar. Esta solo lleva 16 rositas y la tengo de diferentes colores. Entonces, en este caso nos comentabas que la flor es cultivada en invernadero. Ajá, no son rosas de campo. Todas vienen de un pueblo del Estado de México que se llama Villa Guerrero. La mayoría de la flor que entra aquí al mercado es de ahí. Ok, miren, pues como ven, también al realizar una compra aquí en la floristería, pues también apoyan la economía local. Entonces, es muy importante apoyar a nuestros comerciantes y, pues, por favor, si tienen en mente regalar algún arreglo, pues aquí pueden encontrarlo. ¿En cuánto oscilan? Están en alrededor de 250 a 280 pesos. Esta es una base cuadrada, al centro lleva la forma de corazón y su tapa es de acetato. La idea es que al poner la tapa que se vean aún así las, se puedan apreciar las rosas y la forma del corazón. Y, pues, ahora damos paso a las cajas que ya vienen en forma de corazón, pero miren también la sorpresa que van a encontrar. Ok, entonces, ¿aquí podemos encontrar una de tamaño grande? Ajá, este es un corazón tamaño, digamos que mediano, lleva aproximadamente 50 rosas, chocolates y una botella cerrada. Esta caja, si ustedes gustan, la pueden entregar cerradita para que al abrirla las sorpresas sean las flores. Ok. Y como complemento, pues, cuenta también con chocolate y con vino, ¿verdad? Este es un corazón más pequeño. Este lleva 25 rosas y 5 chocolates. Igual también se puede entregar cerraditos o también los vamos a tener completos. A este corazón le caben 50 rosas. Y también se ve muy bonito. Pues aquí el rango es de 8.50 a 1.200. Recuerden que como se acerca la fecha pueden variar los costos, pero aquí se les presenta precisamente la alternativa. Y hay distintos rangos de precios. Entonces, tienen para todos los gustos y para todos los presupuestos. Aquí tenemos la oportunidad de ver todos los arreglos en la flor roja, que es, digamos, la más solicitada para estas fechas. Pero también aquí cuentan con arreglos en un tono pink. Entonces, ¿nos harán el favor de explicarnos? Sí, estos son corazones y la flor es variada. La idea es que sea algo más dulce, más tierno para el regalo. Digo, si apenas se van a declarar, estos también están muy bonitos. Tengo corazones. O tengo este círculo. Este es más grande y también está muy bonito. Esta flor es más, pues digamos que duradera. Esta dura de semana, semana y media. También depende mucho del cuidado que le den. Pero es muy importante que siempre mantengan la esponjita húmeda. Y aquí el rango de precios, ¿cuál sería? De $4.50 a $7.30. Bueno, pues aquí lo que podemos observar es solamente el cambio en la tonalidad. Pero las cajas contienen la variedad de productos similar a lo que ya vimos en rojo. Algunas cuentan con la botella de vino rosado, otras con la cerveza. Y entonces aquí, pues la temática es más de una onda fresca y pink. Lo que nos comentaba nuestra amiga es que si apenas se van a declarar o si están en plan de noviazgo, pues esto es algo ideal. O incluso, ¿no? Para el día de las madres o para algún cumpleaños de alguna amiga, de alguna hermana, pues pueden obsequiarle este tipo de cajitas. Pues ya saben, chicos, ahora que se acerca, ya sea el 14 de febrero o próximas fechas, como el Día de las Madres, aquí pueden acudir al Mercado de Jamaica. ¿No recuerdas el número de local, el pasillo? Estamos en el Mercado de Jamaica, en el local 875. Para que nos puedan ubicar, estamos sobre el carril 3. Para que sea más fácil, entrando por la puerta 4. Bueno, en su pantalla pueden observar las redes sociales con las que cuenta la floristería. Ahí pueden contactarlos y solicitar más información acerca de sus productos. Tienen tanto página web como Facebook, Instagram, y ahí les van a proporcionar la información que ustedes necesiten sobre todos estos maravillosos arreglos y sus costos. Si alguno requiere también envíos, recuerden que ahí puede variar el precio. Con mucho gusto les van a cotizar. Los invitamos a que vengan a conocer la gran variedad de arreglos que van a encontrar aquí. Los esperamos con mucho gusto y pueden venir seguros de que todos vamos a contar con las medidas sanitarias para evitar más contagios. Que ya escucharon amigos, aquí en la floristería Von Good. Los invitan cordialmente a que conozcan toda esa variedad de productos. A que se enamoren, miren, de todos los productos que tienen. Recuerden que hay diversas presentaciones y diversos costos. Entonces con mucho gusto aquí los van a atender. Ahorita este video es con motivo del 14 de febrero, pero recuerden que pues siempre pueden regalar flores a esa persona especial. Sin más por el momento, pues yo les agradezco mucho el que nos hayan acompañado en este recorrido. Nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!